Bueno, el CAJ es el Centro de Actividades Juveniles, es un programa de extensión educativa que va destinado a adolescentes entre 12 y 18 años de edad. Actualmente en la localidad de Chacabugo existen dos CAJ, uno se encuentra en la secundaria número 6 y el otro que es el nuestro se encuentra en la secundaria número 8. Bueno, se dictan ambos talleres que Ivana les va a contar mejor de qué se trata. En nuestro CAJ, nuestro Centro de Actividades Juveniles, tenemos dos talleres, uno que viene funcionando ya hace un par de años desde que estábamos en la escuela 12, que es el taller de música, donde enseñamos varios instrumentos, los convencionales, para estar en una banda, o sea, batería, guitarra, bajo y teclado. Y por otro lado, desde mitad de año comenzó a funcionar el taller de cine, que está orientado a producción audiovisual. Bueno, la idea es que se acerquen jóvenes que estén en edad de secundario, o sea, de 13 a 18 años. De todas las escuelas, estén concurriendo a la escuela o no, los talleres son abiertos, son gratuitos. Y bueno, nada, simplemente para comenzar, nosotros en principio les prestamos los instrumentos hasta que, bueno, después ven ellos si siguen con ese instrumento o si cambian y cómo pueden acceder a... Los chicos, la banda que está sonando ahora, ¿son alumnos? Sí, la banda es del tallerista, que a su vez, bueno, es pastor de una iglesia, tiene, digamos, ya, digamos, se maneja con la música. Él tiene una banda que se llama Los Enmascarados del Amor y lo invitaron a tocar porque estamos, digamos, en la región que pertenece a este SIC. Pero por otro lado, él como tallerista y otros chicos nos ayudan a enseñar todos los instrumentos. Así que todo el que se quiera acercar puede hacerlo, ¿dónde? Se puede acercar en la secundaria número 8, en la calle Buenos Aires, al fondo. Y bueno, también una cosa para aclarar que también tenemos la parte socioeducativa del centro donde brindamos también lo que es apoyo escolar, preparación de exámenes, técnicas de estudio. Así que los que se quieren acercar, todos los sábados a partir de la 1 de la tarde. También aprovechamos para invitarlos al otro CAJ, que queda en la escuela 45, que es la secundaria número 6. Ahí tienen taller de baile y de radio, que bueno, sale todos los sábados, a partir más o menos de las 2 de la tarde, sale un programa en vivo, hecho por alumnos de secundaria, con Delfina de Nigris y Simón Ochandio como tallerista. ¿Tienen página en internet? Sí, tenemos una página en Facebook, que lo maneja acá. Claro, lo manejamos nosotros porque tenemos un taller también con los chicos de escritura, que lo manejan más que nada ellos. Y se llama Chacabuco Centro de Actividades Juveniles. Así, Chacabuco Centro de Actividades Juveniles. Ahí todos los fines de semana vamos publicando las actividades que vamos haciendo. Así que bueno, cuando quieran sumarse los chicos, son bienvenidos. Y las familias también.